Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición No puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? A toda mi gente que está por allá en la orillita de la playa Saludos Saludos Para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír Y voy a sonreír Quisiera remediarlo todo con algún te amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansan De hacerme creer que tenía razón cuando te partí en dos el corazón Cómo remediar esta situación si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí pedido Ahora quiero que te hagas el sol se ha metido y solo quedan segundos y cinco segundos Para convencerte que cualquiera se equivoque solamente Te pido no me cierres la boca y me des un segundo más para justificar, para demostrar Que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname Te doy mi garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiar lo juro por tu amor porque nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí por lo que más quieras quedarte a dormir La cama es mirarte, la noche es muy fría, mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarte Te pido perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Te doy mi garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Yo quiero cambiar lo juro por tu amor porque nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí por lo que más quieras quedarte a dormir La cama es mirarte, la cama es muy grande, la noche es muy fría, mis ojos sensibles y voy a llorar por equivocarte Te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar, perdón si en exceso te hice sufrir, perdón si el dolor me lo eché de cobijar Ponte en mi lugar, ponte así de prisa porque los segundos se avanzan y fórmate por la murmura Que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdón, 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 perdón Bueno, esta noche es muy especial para mí porque estoy en un lugar mágico, un lugar diferente, un lugar bonito, un lugar lleno de armonía de tranquilidad, un lugar con las playas más bonitas de México, que es Acapulco, que es Playa Tamarindos. Y estoy muy agradecido con el gobierno del estado por la invitación que me hicieron de venir a cantar esta noche tan especial. Y pues hay que promover Acapulco, hay que promover esta bonita playa que es diferente, que es única, que es nuestra. Una playa que tiene mucho que dar todavía, hay muchos lugares todavía donde hay que visitar, hay infinidad de cosas bonitas para venir a ver aquí Acapulco. Así es que ustedes mismos ahí en su Twitter, en su Face, en su Internet, promuevan Acapulco, promuevan estas playas tan bonitas, Playa Tamarindos, y estén siempre orgullosos de donde son, de donde salieron, porque eso es lo mejor. Gracias al gobierno del estado de Guerrero, gracias por la invitación. Gobernador Ángel Aguirre por hacer posible este concierto completamente gratuito para todos ustedes. Y eso es primero de muchos, porque yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Voy a presentar a una mujer que estuvo en La Voz México conmigo y que es guerrerense, es de Acapulco. Y es una mujer muy talentosa que cuando escuché cantar su voz ahí en el programa, tuve que voltear la silla. Y ha sido un gran honor y un gran orgullo que sea mi amiga y que haya estado en mi equipo. Así que, quiero recibir con un fuerte aplauso, por favor, a nuestra amiga Ana Sinclair, que no la encuentro. Hola Acapulco, ¿cómo está la bahía más bonita de México del mundo? ¿Cómo está la perla del Pacífico? Yo los quiero mucho y para mí es un honor estar aquí con mi coach, en este lugar tan mágico. Yo crecí aquí y es un momento muy, muy especial. Es una persona excelente, con gran talento. Estoy temblando de lo nerviosa y de lo agradecida que estoy. No, no, no. No se pongan celosas que nada más soy su entrenador y de ahí no pasa uno. Y hay una canción que yo le pedí, que yo quería que ella cantara conmigo, porque es la primera vez que va a cantar con banda. Y es una canción que se llama 24 horas. Hola, princesa. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Nunca la hemos cantado juntos, más que ahorita esta noche la vamos a cantar por primera vez, ¿no? No la ensayamos ni nada. ¡Viva Acapulco! 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 Mi niño, te prometo que vamos a volver Si no te abro en 24 horas, soy un hombre muerto Pero que te me digas que me ames y me deses lento Si no te abro en 24 horas, mi mundo termina Si te arrepientes de lo que existo, me alargas la vida Si te arrepientes de lo que existo, no te abro en 24 horas Pero que te esperas mi corazón y no vuelve a ver a ti Mi corazón Perdón por la rosa De lunes a lunes, te he estado extrañando Te amo y merezco otra oportunidad Si no te abro en 24 horas, soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me deses lento Si no te abro en 24 horas, mi mundo termina Si te arrepientes de lo que existo, me alargas la vida Si no te abro en 24 horas, soy un hombre muerto Si no te abro en 24 horas, mi corazón Si no te abro en 24 horas, mi corazón Mi corazón Mi corazón Muchas gracias Acapulco Vamos a levantar esta bahía y hablar bien de Aca La bahía de Santa Lucía, la perla del Pacífico, Puerto Pirata Con tanta historia, vamos para RIMPA Vamos a cuidar las playas, vamos a no tirar basura Vamos a cuidar el mar, es muy importante Los quiero mucho, los amo con todo mi corazón ¡Viva Acapulco! Gracias Anita No se pongan celosos, huercas Gracias a Ana por la oportunidad de cantar con ella, de estar aquí Ahí les doy una canción que seguramente ya escucharon y seguramente no